Noticias Diario de Chiapas. Seguimos siempre a la vanguardia. Diario de Chiapas, más cerca de ti en las mejores plazas. Busca nuestras promociones en la cuponera y hazlas válidas en los módulos de atención a clientes. Lunes, adquiere el cumbo dos módulos al precio de uno. Martes, crece tu espacio. Miércoles, tres publicaciones más. Jueves, 10% de descuento en éditos. Viernes, 15% de descuento. Busca nuestras promociones de cine, circo, boletos para los partidos de jaguares de Chiapas, conciertos y eventos especiales. Contáctanos al 612-7515 ext. 116 o 111. Diario de Chiapas. Somos los únicos en App Store. Nos acercamos más a ti. Descárganos. Noticias Diario de Chiapas. Seguimos siempre a la vanguardia. Mi amor, ¿quieres casarte conmigo? Sí. Siempre hay declaraciones difíciles, pero si eres servidor público, el sistema Declara Chiapas te facilita cumplir con la responsabilidad de hacer tu declaración patrimonial. Ingresa a la página de la Secretaría de la Función Pública. www.ftchiapas.gov.mx Del primero al treinta y uno de mayo. Evita sanciones. Secretaría de la Función Pública. Gobierno del Estado. Chiapas nos une. Expertos en periodismo abren una nueva puerta a la vanguardia informativa. Chiapas a diario. Chiapas a diario. Un programa de perfil objetivo. A partir de las doce de la tarde. Chiapas a diario. La escena global de la información. Diario de Chiapas. Somos los únicos en App Store. Nos acercamos más a ti. Descárganos. Noticias diario de Chiapas. Seguimos siempre a la vanguardia. Mi amor, ¿quieres casarte conmigo? Sí. Siempre hay declaraciones difíciles, pero si eres servidor público, el sistema Declara Chiapas te facilita cumplir con la responsabilidad de hacer tu declaración patrimonial. Ingresa a la página de la Secretaría de la Función Pública. www.fpchiapas.gov.mx Del primero al treinta y uno de mayo. Evita sanciones. Secretaría de la Función Pública. Gobierno del Estado. Chiapas nos une. Expertos en periodismo abren una nueva puerta a la vanguardia informativa. Chiapas a diario. Chiapas a diario. Un programa de perfil objetivo. A partir de las doce de la tarde. Chiapas a diario. La escena global de la información. Hoy se respira un aire de cambio. Y a partir de este momento, vamos a dar todo lo que esté en nuestras manos para fortalecer nuestro futuro. Hoy es momento de permanecer unidos para lograr que nuestro Estado sea el lugar que siempre hemos soñado. A Chiapas lo une sus tradiciones, sus lenguas y su historia. Lo une su gente, trabajadora y honesta. Las sonrisas de sus niños y el verde de sus selvas y bosques. Llegó el momento de creer y de trabajar juntos. Porque Chiapas nos une. Diario de Chiapas.com Todo en un mismo sitio. Presenta El video muestra como agentes de la policía del pequeño pueblo californiano de Contati rompen la... Diario de Chiapas. Somos los únicos en App Store. Nos acercamos más a ti. Descárganos. Noticias Diario de Chiapas. Seguimos siempre a la vanguardia. Mi amor, ¿quieres casarte conmigo? Sí. Siempre hay declaraciones difíciles, pero si eres servidor público, el sistema Declara Chiapas te facilita cumplir con la responsabilidad de hacer tu declaración patrimonial. Ingresa a la página de la Secretaría de la Función Pública. www.fpchiapas.go.mx Del 1 al 31 de mayo. Evita sanciones. Secretaría de la Función Pública. Gobierno del Estado. Chiapas nos une. Mi amor, ¿quieres casarte conmigo? Sí. Siempre hay declaraciones difíciles, pero si eres servidor público, el sistema Declara Chiapas te facilita cumplir con la responsabilidad de hacer tu declaración patrimonial. Ingresa a la página de la Secretaría de la Función Pública. www.fpchiapas.go.mx Del 1 al 31 de mayo. Evita sanciones. Secretaría de la Función Pública. Gobierno del Estado. Chiapas nos une. Expertos en periodismo abren una nueva puerta a la vanguardia informativa. Chiapas a diario. Chiapas a diario. Un programa de perfil objetivo. A partir de las 2 de la tarde. Chiapas a diario. La escena global de la información. Hoy se respira un aire de cambio y a partir de este momento vamos a dar todo lo que esté en nuestras manos para fortalecer nuestro futuro. Hoy es momento de permanecer unidos para lograr que nuestro Estado sea el lugar que siempre hemos soñado. A Chiapas lo une sus tradiciones, sus lenguas y su historia. Lo une su gente, trabajadora y honesta. Las sonrisas de sus niños y el verde de sus selvas y bosques. Llegó el momento de creer y de trabajar juntos. Porque Chiapas nos une. Palabras textuales y derechas. Ideas, pensamiento, historia, cultura en Chiapas. Palabras textuales y derechas. Esto es Chiapas a diario. Un espacio informativo del diario de Chiapas. Bajo la conducción de Gerardo Toledo Cautiño. Experiencia en periodismo informativo. Ahora el radio. Todos los sucesos que hacen historia los llevamos a usted con veracidad, objetividad y rapidez. Chiapas a diario. La escena global de la información. Buenas tardes. Estamos dando inicio a una emisión más de Chiapas a diario transmitiendo desde la cabina del diario de Chiapas a través de nuestro portal electrónico www.diariodechiapas.com así como de las estaciones radiofónicas que en este momento se enlazan con nosotros y a las cuales le damos la más cordial bienvenida. Vamos de lleno con la información más trascendente hasta este mediodía. El programa, el Plan Nacional de Desarrollo no es para administrar sino para hacer cambios estructurales. Así lo plantea Enrique Peña Nieto. Al presentar dicho documento con miras del 2013 al 2018, el presidente de la República afirmó que nuestro país tiene la oportunidad histórica de emprender una profunda transformación nacional que detone su desarrollo. En otro tema, el PAN está al borde de una fractura interna, por ello convoca el CEN a una reunión extraordinaria. Según el orden del día de dicha reunión, solo se establece tratar asuntos relacionados con la designación de candidatos que contenderán en los próximos comicios y se espera a la vez que la destitución del senador Ernesto Cordero como líder de la bancada en el Senado sea también uno de los temas de desahogo de ese encuentro. Y en más información, según la Secretaría de Gobernación, han disminuido los delitos en la zona centro del país. Luego de reunirse con gobernadores de esta región, el secretario Osorio Chong aseguró que de acuerdo con las estadísticas, se refleja un descenso en los delitos como secuestro y robo. Saludo en esta tarde y le deseo buen inicio de semana a mi compañero de micrófonos, Armando Chacón, no sin antes también enviar una cariñosa y merecida felicitación a quien también de manera permanente y continua está con nosotros en este espacio, a la señora Gloria D'Amico, quien el día de hoy arranca una hoja más del calendario. Felicidades a nombre de todo el equipo de Chepos a diario. Armando Chacón, buenas tardes. Muy buenas tardes, Gerardo. Muy buenas tardes a usted, que como siempre nos hace el favor de acompañarnos y escucharnos a través de la más galletuda de Comitán, de mi amigo y hermano Armando Rivera. Allá a las gentes que nos escuchan en Comitán, la zona fronteriza con Guatemala, Guatemala y parte de Quintana Roo, así como también a Radio Estéreo de Pijijiapan, que cubre toda la zona costa de Arturo Montes, la nueva de Palenque de Ángel Cañas, toda la zona selva y parte de Tabasco y también a la Yajalonteca. Un saludo a todas esas personas que a través de esta estación, estaciones de las 52 estaciones que nos hacen el gran favor de retransmitirnos, nos escuchan y hay una buena noticia para los chapanecos, sobre todo para los tuxlecos, que cansados ya de, cansados de estar en las marchas, las manifestaciones, las tomas del Parque Central. Hoy, por fin, el Magisterio, el llamado Bloque Democrático del Magisterio Federalizado, de la sección 7 del Cente, levantó ya el plantón instalado desde el pasado 15 de mayo en la plaza central de esta ciudad, tras firmar una minuta de trabajo con el Gobierno del Estado. El vocero de los manifestantes, Manuel Mendoza, dio a conocer que el Gobierno Estatal recibió a la Comisión Negociadora y después de una amplia discusión, firmó una minuta en la que se compromete a respetar los derechos de los trabajadores de la educación. Bueno, pues el Gobierno del Estado siempre ha respetado el derecho de los trabajadores. No sé si con esta petición y negociación los democráticos quieran que no se les descuente un día de salario, ni un día de salario, ¿verdad?, y que además les den pues ya el bono que les dan por el Día de los Maestros, ¿verdad? Mientras tanto, los tuclecos tenemos que aguantar al Magisterio, a la porra, a la porra de los jaguares, a todo mundo que se le ocurre y sale a manifestarse, ¿verdad? Bueno, pues ya por fin, por fin, los democráticos se fueron del Parque Central, ojalá, ojalá y ya el día de mañana se presenten a trabajar. Pero, Gerardo, yo te quería entrarle un poco al chisme, pues. ¿Cómo te fue en Villahermosa? No, pues muy bien. Fuentes a un evento muy especial. Muy bien, Armando, y pues bueno, ya estamos de regreso y pues un evento social, que acompañamos al Magisterio Rutilio Escandón, que contrajo nupcias y donde estuvo lo más granado de la clase política de Tabasco y también algunos invitados de acá, del Estado de Chiapas, ¿no? Y pues bueno, también reitero, estamos esperando el pastel, ¿no?, por parte de Doña Gloria. Además, ¿verdad?, esto es, este, por supuesto que vamos a comer pastel, ¿cuándo?, no sé, ¿verdad?, porque ojalá y traiga mañana ya nuestro pedazo. Doña Gloria, que le enviamos un beso, un fuerte abrazo, por, como dices tú, por quitar una hoja más de su calendario personal. Lo trascendente de todo este alboroto político, Armando, con lo que nos amanecimos el día de hoy todos y pues desde ayer ya se dio a conocer, es el relevo de Ernesto Cordero como coordinador parlamentario en el Senado de la República, ¿no? Gustavo Madero, líder nacional del PAN, tomó la decisión de removerlo y esto hay que decirlo, pues es, ¿por qué lo remover? Es facultad del Comité Ejecutivo Nacional de Acción Nacional el poder hacer este tipo de cambios internos, tanto en el grupo parlamentario de la Cámara de Diputados como del Senado de la República y, pues bueno, tal parece que hubo un choque de trenes ahí al interior, ¿no?, y no se pusieron de acuerdo ambos políticos. Pues los intereses, ¿no?, del grupo que maneja aún Vicente Fox, los intereses del grupo que maneja aún el expresidente también Calderón, ¿verdad?, pues ahí está el famoso grupo Yunque, ¿no?, que es muy poderoso al interior del Partido de Acción Nacional, pues tratan de quitar una pieza, ¿verdad?, una pieza muy importante calderonista, ¿verdad?, que es quitar a Ernesto Cordero, quien a mi juicio, a mi juicio personal, Gerardo, Ernesto Cordero está actuando bien, está actuando de una manera correcta, negociando algunas situaciones, no hay por qué confrontarse cuando negocias una situación política, ¿verdad?, sobre todo ahora las propuestas, las tantas propuestas de Enrique Peña Nieto, ¿verdad?, que no hay necesidad de pelearse ni nada, creo que Ernesto Cordero es una persona inteligente que está actuando bien y eso tal parece que le molesta, ¿verdad?, al grupo de Vicente Fox, quien ya se fue a persinar también con el presidente de la República, se fue a arrodillar ante él, ¿verdad? Lo que queda claro, Armando, es que cada uno trae su agenda política, su propia agenda, ¿no?, y que el Pacto por México ha sido un instrumento que en determinado momento ha desplazado la posibilidad de que cada uno de los coordinadores parlamentarios de los partidos políticos que integran el Poder Legislativo en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República, quedan al margen de la propia agenda legislativa. La agenda legislativa la está dictando hoy por hoy el Pacto por México y los integrantes de los partidos políticos. Es por ello la discrepancia entre los propios coordinadores parlamentarios, es decir, lo están minimizando y reduciendo tan solo a ser un instrumento más del ejercicio político. Las grandes decisiones las están tomando los propios dirigentes políticos y es ahí la disputa de poder, ¿no? Ya Gustavo Madero, perdón, Ernesto Cordero acusa a Gustavo Madero que parece más priista. Le revira a Gustavo Madero, el dirigente nacional del PAN, a Ernesto Cordero diciendo que la reforma política presentada por Cordero y sus compañeros legisladores en el Senado parece más de Andrés Manuel López Obrador que de panistas. Y revira nuevamente Cordero en una serie de epístolas, señala nuevamente Cordero diciendo que con estas decisiones que está tomando la dirigencia nacional del PAN, su partido pierde independencia. Y pues bueno, entonces, ¿de qué se trata, no? Fracturas, gran fractura al interior del Partido de Acción Nacional que no pudieron ser gobierno, ¿verdad? Y que ahora tampoco han podido ser oposición, aunque Ernesto Cordero es una oposición respetable, ¿verdad? Es una oposición respetuosa, como debe de ser, ¿verdad? Pero ya 24 legisladores, senadores del PAN muestran su respaldo a Ernesto Cordero y el día del miércoles, el día de mañana que tendrán ya la reunión todos con el dirigente nacional del PAN, Gustavo Madero, ¿verdad? Van a definir esa situación y yo creo que va a ser una reunión muy tensa, donde cada grupo, ¿verdad? Donde los dos grupos van a buscar los intereses y por supuesto, ¿verdad? El grupo de mayoritario de senadores van a tratar de que quede Ernesto Cordero como el presidente de la mesa directiva del Senado y como el coordinador de la bancada del PAN en el Senado. Ya se perfila Ernesto Rufo, también su tocayo, Ernesto Rufo Apple, de Baja California, el primer gobernador panista, por cierto, que ha tenido acción nacional en el país. ¿Del grupo de Vicente Fox? Sí, Ernesto Rufo ya se perfila precisamente como posible sustituto de Cordero, pero además hago la mención que en esta reunión extraordinaria programada para hoy por la tarde, no se contempla abordar la destitución de Ernesto Cordero dentro de la fracción en el Senado. Según el orden del día, sólo se establece tratar asuntos relacionados con la designación de los candidatos que contenerán en las próximas elecciones locales y se espera que lo de la destitución de Ernesto Cordero hasta el momento no se prevé que sea como tema de desahogo en ese encuentro. La reunión prevista para este propósito en particular de evaluar quién sustituirá en la coordinación de la bancada panista a Ernesto Cordero sigue en pie para el día de mañana, a donde convocarán a los integrantes de la fracción del PAN en el Senado y está prevista a las cinco de la tarde. Y pues bueno, ya hay todo tipo de manifestaciones pro y en contra de Cordero, es decir, en algunas ya sus propios correligionarios y compañeros legisladores como Javier Lozano, Roberto Gil Suar, pues de algún modo se ha manifestado que están respaldando hasta el último momento a Ernesto Cordero como su coordinador. Y en otro aspecto, pues bueno, por ejemplo, también de los que están jalando con Gustavo Madero, es el propio Ernesto Rufo, quien ya mencioné como uno de los posibles sustitutos. Él dice que bueno, que esta remoción solo afecta a los intereses de los calderonistas y que el nombramiento del próximo representante legislativo es facultad del Comité Ejecutivo Nacional, les guste o no. Así es, efectivamente, esa es una facultad del Comité Ejecutivo Nacional. Sin embargo, ¿verdad? Decía Calderón que la ropa sucia se lava en casa y estos están ventilando todos sus problemas, ¿verdad? Pero bueno, aquí el que sale ganando son los priistas, porque también por parte del PRD, también hay muchas fracturas, ¿verdad?, al interior de ese partido. Entonces, pues imagínate cómo van a poder gobernar estos, el PAN, el PRD, ¿verdad?, con un partido tan fuerte, con mucha experiencia como lo es el PRI. Pero yo considero que debe de actuar con mucha prudencia el Ernesto Cordero, también el coordinador de la bancada del PRD, también está actuando con mucha prudencia, ¿verdad? Creo que esa es la manera de, la única manera en que México salga adelante y que no se retrase, ¿verdad? No confrontándose, sino negociando. No, pues de hecho hay que decirlo tal cual, Armando. La situación es que con esto se ve que ha existido una excelente operación política por parte del PRI, del partido en el poder actualmente, en términos de poder lograr generar este tipo de divisiones y confrontaciones internas en el resto de los institutos políticos. Vamos ya a nuestro primer corte publicitario. Regresamos de manera muy breve. Usted escucha Japás a diario La escena global de la información Regresamos en unos instantes Palabras textuales y derechas Ideas Pensamiento Historia Cultura en Chiapas Palabras textuales y derechas Solo por diario de Chiapas.com Porque tu opinión nos interesa Diario de Chiapas te invita a que votes en nuestra encuesta Encuéntrale en nuestro portal de noticias DiarioDeChapas.com Participa y sigue nuestras encuestas Tu opinión es importante Cien días cerca de la gente De cuidar de la salud De más de 700 mil mujeres Y 500 mil niñas y niños De formar una nueva cultura ecológica Con educación Con responsabilidad ambiental De promover el ejercicio Por un Chiapas más sano Con el inicio de la cruzada estatal Para el deporte De repartir sonrisas cada mañana Con más de 6 millones de desayunos escolares entregados Cien días de gobierno Cien días cerca de la gente Gobierno del Estado Chiapas nos une Diario de Chiapas Más cerca de ti En las mejores plazas Busca nuestras promociones En la cuponera Y hazlas válidas En los módulos de atención A clientes Lunes Adquiere el cumbo Dos módulos Al precio de uno Martes Crece tu espacio Miércoles Tres publicaciones más Jueves 10% de descuento En éditos Viernes 15% de descuento Busca nuestras promociones de cine Circo Boletos para los partidos De jaguares de Chiapas Conciertos Y eventos especiales Contáctenos al 612-7515 Extensión 116 O 111 Diario de Chiapas Te invita a participar En el concurso de belleza Y talento infantil Princesita Chiapas 2013 Busca las bases En nuestra edición impresa Diario de Chiapas Siempre los mejores eventos Diario de Chiapas Somos los únicos en App Store Nos acercamos más a ti Descárganos Noticias Diario de Chiapas Seguimos siempre a la vanguardia ¿Consideras justo que tus hijos Dejen de recibir educación En las escuelas de Chiapas Por conflictos del magisterio? Estos son los resultados El 76.9% opina que no es justo Mientras que el 23.1% Opina estar de acuerdo Mi amor ¿Quieres casarte conmigo? Sí Siempre hay declaraciones difíciles Pero si eres servidor público El sistema Declarachia Paz Te facilita cumplir con la responsabilidad De hacer tu declaración patrimonial Ingresa a la página de la Secretaría de la Función Pública www.fpchiapas.gov.mx Del 1 al 31 de mayo Evita sanciones Secretaría de la Función Pública Gobierno del Estado Chiapas nos une Expertos en periodismo Abren una nueva puerta a la vanguardia informativa Chiapas a diario Chiapas a diario Un programa de perfil objetivo A partir de las 12 de la tarde Chiapas a diario La escena global de la información Hoy se respira un aire de cambio Y a partir de este momento Vamos a dar todo lo que esté en nuestras manos Para fortalecer nuestro futuro Hoy es momento de permanecer unidos Para lograr que nuestro Estado Sea el lugar que siempre hemos soñado A Chiapas lo une sus tradiciones Sus lenguas y su historia Lo une su gente Trabajadora y honesta Las sonrisas de sus niños Y el verde de sus selvas y bosques Llegó el momento de creer Y de trabajar juntos Porque Chiapas nos une Palabras textuales y derechas Ideas, pensamiento, historia, cultura en Chiapas Palabras textuales y derechas Solo por diario de Chiapas punto com Porque tu opinión nos interesa Diario de Chiapas te invita a que votes en nuestra encuesta Encuéntrale en nuestro portal de noticias Diario de Chiapas punto com Participa y sigue nuestras encuestas Tu opinión es importante 100 días cerca de la gente De cuidar de la salud De más de 700 mil mujeres Y 500 mil niñas y niños De formar una nueva cultura ecológica Con educación Con responsabilidad ambiental De promover el ejercicio Por un Chiapas más sano Con el inicio de la cruzada estatal Para el deporte De repartir sonrisas cada mañana Con más de 6 millones de desayunos escolares entregados 100 días de gobierno 100 días cerca de la gente Gobierno del Estado Chiapas nos une Su opinión nos interesa Dudas, sugerencias y comentarios Llámenos al 01800 831 3913 O local 6127536 A las exenciones 106, 107 y 124 Continuamos Estamos ya de vuelta En esta segunda parte De nuestra emisión Del día de hoy Y bueno Como mencionamos En un principio En razón A todos estos acontecimientos Que se han dado Este fin de semana Y con lo que iniciamos En esta semana Es decir En particular En este día Es con la presentación Del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 Llevado a cabo Por parte del presidente Enrique Peña Nieto Donde subrayó Que este no es un proyecto Para administrar la coyuntura O las circunstancias Sino para realizar Los cambios de fondo Que se requieren En el país Ante gobernadores El jefe de gobierno Del Distrito Federal Legisladores Empresarios Líderes de opinión E integrantes De la sociedad civil Dijo que es hora De remover Las dificultades Y los obstáculos Que limitan El desarrollo del país En el patio central Del Palacio Nacional Titular del Ejecutivo Federal Afirmó que México Tiene la oportunidad Histórica De emprender Una profunda Transformación nacional Que detone su desarrollo El futuro El desarrollo En nuestro país Es una tarea Que nos corresponde A todos A los actores políticos A los sectores económicos A la sociedad En su conjunto Convocó a los mexicanos A unirse A este gran movimiento Por la transformación nacional Y dice Además Peña Nieto Que enfrentamos Grandes desafíos Ante la violencia Del hambre La baja calidad De la enseñanza Del insuficiente Crecimiento económico Y la aún poca presencia De nuestro país En el mundo Tenemos que actuar Con unidad Con visión Y con corresponsabilidad También pidió avanzar En la construcción De una nación exitosa Que se posiciona Y es reconocida En el mundo Como una potencia Emergente Hizo notar Que este plan Retoma Las cinco metas Nacionales Que propuso Para elevar La calidad De la vida De las familias Mexicanas Como es Tener un México En paz Incluyente Con educación De calidad Para todos Con prosperidad Y con mayor Responsabilidad Global Subrayó Que además De estas cinco Metas nacionales El plan Establece Tres estrategias Transversales Democratizar La productividad Consolidarse Como un gobierno Cercano y moderno E incorporar La perspectiva De género En las acciones De gobierno Puntualizó Que el plan Nacional De desarrollo 2013-2018 Desde ahora La estrategia General Para construir Juntos Una sociedad De derechos Y llevar a México A su máximo Potencial Dijo que Partiendo De un análisis De las últimas Décadas De la vida Nacional Este plan Identifica Los obstáculos Que han limitado El desarrollo De nuestro país Pues bueno Una vez presentado Este plan Veremos En el terreno De los hechos Hasta donde Se logra avanzar Con el mismo ¿No Armando? Estamos hablando Estamos hablando De un plan Nacional De desarrollo Un plan Nacional De desarrollo De el presente Sexenio Un compromiso De Enrique Peña Nieto Aquí verá Hay que ver Cómo los estados Van a impulsar Y van a meterse En ese En ese Plan Nacional De desarrollo ¿Verdad? Que las Tiene Cinco Ejes ¿Verdad? México En paz El plan Nacional De desarrollo De la presidencia De la república Pretende que se refuerce La confianza En el gobierno Se aliente La participación Social En la vida Democrática Y reducir Los índices De inseguridad Fíjate que este Es uno de los ejes Más principales Verá El México En paz ¿Dónde pretende El presidente De la república? Bajar Bajar Los índices De inseguridad Que existen Sobre todo En el centro Y norte Del país Y esto Verá No lo puede hacer Él solo Eso tiene Tiene que Los gobernadores Los alcaldes Tienen que ponerse Como dicen los jóvenes Las pilas Y unirse a eso Aprovechar Meterse en ese Plan nacional De desarrollo Porque el segundo Punto lo dice muy claro Un México Incluyente El objetivo Es que el país Se integre Por una sociedad Con equidad Cohesión social E igualdad sustantiva Esto implica Hacer efectivo El ejercicio De los derechos Sociales De todos los mexicanos A través del acceso A servicios básicos Agua potable Drenaje Saneamiento Electricidad Seguridad social Educación Alimentación Y vivienda digna Como base De un capital humano Que permite Desarrollarse plenamente Como individuos Apunta el resumen Las metas Del plan Verá Pues aquí estamos Verá Nosotros En Chiapas Tenemos Muchas comunidades Ayuntamientos Verá Que están En la marginación Social Y en índices De pobreza Muy Muy altos Verá Entonces Ahí Aquí es donde Pues tenemos La oportunidad De aprovechar Ese plan Nacional De desarrollo E incrustar A esos municipios A esas comunidades Muy 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 Pobres Verá Y muy Marginadas Para que México México Con educación De calidad Bueno También Chiapas Aquí esto es muy importante Porque Chiapas Es uno de los estados Con los mayores Índices De De falta De educación Pero aquí habla De educación De calidad Además México Próspero Ojalá Ojalá Porque este plan Contempla Detonar el crecimiento Sostenido De la productividad En un clima De estabilidad Económica Igualmente Dice Mediante La generación De igualdad De oportunidades Todos Todos los mexicanos Seamos de la condición Social Y como estemos Verá Tenemos Ese Tenemos derecho A una oportunidad Verá En todos los aspectos México Con responsabilidad Global La defensa Y la promoción De los intereses Nacionales En el exterior Y el cumplimiento De los objetivos Del desarrollo Del país Están contemplados En este punto Según el plan El documento Asegura Que se acercarán A esa meta A partir de Relaciones Cercanas Mutuamente Benéficas Y productivas Con otros países Sustentadas En una política Exterior Vigorosa Sustantiva Y activa Son los cinco Ejes Donde Creo que En cuatro En cuatro Chiapas Chiapas Tiene Que Meterse A ese Plan Nacional De Desarrollo Así es Yo creo que Está Prácticamente Obligado El que Chiapas Está inmerso Dentro de Ese plan Nacional De Desarrollo Sobre todo En términos De lo que Chiapas Está Aportando Para Para el resto Del país Armando Y creo que De alguna manera Estamos hablando Que es Productividad A través De Todo lo que Yace Y se produce Aquí en nuestra Entidad Desde Productos Del campo Que reclaman Mejor Infraestructura Carretera También La parte De fortalecer La transportación Marítima Hoy hay un Gobierno Que entiende Y Asimila Que La rehabilitación Y el fortalecimiento Que se le haga A instalaciones Portuarias Como la De Puerto Madero Mejor Conocido Como Puerto Chiapas Es Fundamental Para detonar El desarrollo De la zona Soconusco Y costa De nuestra Entidad Pero Aunado a ello También es Necesario Que se Fortalezca Esta Infraestructura Carretera Para también Llevar O Acercar A nuestra Entidad Al centro Sobre todo Para detonar El factor Turístico La industria La llamada industria Sin chimenea Que eso Para los Chiapanecos En la oferta Nacional E internacional Es fundamental Y es precisamente Ahí donde esperamos Que vaya incerto Todos los propósitos Y objetivos Que tenga Previsto desarrollar Este gobierno De Enrique Peña Nieto A favor de los Chiapanecos Fíjate nada más Esa buena noticia Que dio Nuestro gobernador Manuel Velasco Cuello Donde ya Iniciamos Las exportaciones De atún A los Estados Unidos Y eso es Desde Puerto Chiapas Verá Desde ahí Verá Está la La fábrica Del atún La fábrica Donde se envasa El atún Verá Y ya estamos Exportando atún A los Estados Unidos También somos exportadores Uno de los principales Exportadores Del café A Europa ¿No? Y exportamos Fruta Plátanos Claro Exportamos plátano Papaya Verá Papaya La mayoría de la papaya De calidad de exportación Fuera Fuera La papaya Maradol Y la hawaiana Que se produce En el Soconusco Se va fuera Del país El plátano Por supuesto El mango ¿Verdad? Se van fuera Del país Por eso Los tapachultecos Los productores Tapachultecos Los empresarios Tapachultecos Reclaman ya Que les ponga Que les ponga Barcos Verá Para transportar La carga Verá Necesitan sacar Semanalmente Un promedio De 400 Toneladas De todo lo que producen En Tapachula Necesitan ya También que lleguen Los barcos A Puerto Chiapas Para que ellos puedan exportar Y salga más barato El flete Verá Por barco Y esa es una responsabilidad Que tiene El flamante Secretario de Economía Que tenemos Verá Esa es una responsabilidad De él Que debería de estar Viendo, tramitando Gestionando Verá Porque a Puerto Chiapas No se le debe de apostar Únicamente al turismo Únicamente a que lleguen Verá Los cruceros Con los turistas No A Puerto Chiapas Hay que apostarle Al transporte de carga Ese es el negocio En Puerto Chiapas Y esa es una obligación Que debe de hacer El señor Secretario Secretario de Economía Así es Armando Pues bueno Vamos ya a nuestro Segundo corte publicitario Regresamos de manera breve Usted escucha Chiapas a diario La escena global De la información Regresamos en unos instantes Cien días cerca de la gente De cuidar de la salud De más de setecientas mil mujeres Y quinientas mil niñas y niños De formar una nueva cultura ecológica Con educación Con responsabilidad ambiental De promover el ejercicio Por un Chiapas más sano Con el inicio de la cruzada estatal Para el deporte De repartir sonrisas cada mañana Con más de seis millones De desayunos escolares entregados Cien días de gobierno Cien días cerca de la gente Gobierno del Estado Chiapas nos une Diario de Chiapas Más cerca de ti En las mejores plazas Busca nuestras promociones En la cuponera Y hazlas válidas En los módulos de atención A clientes Lunes Adquiere el cumulo Dos módulos Al precio de uno Martes Crece tu espacio Miércoles Tres publicaciones más Jueves 10% de descuento En éditos Viernes 15% De descuento Busca nuestras promociones De cine Circo Boletos Para los partidos De jaguares de Chiapas Conciertos Y eventos especiales Contáctenos al 612-7515 Extensión 116 O 111 Diario de Chiapas Te invita a participar En el concurso De belleza Y talento infantil Princesita Chiapas 2013 Busca las bases En nuestra edición Impresa Diario de Chiapas Siempre los mejores eventos Diario de Chiapas Somos los únicos En App Store Nos acercamos Más a ti Descárganos Noticias Diario de Chiapas Seguimos Siempre a la vanguardia ¿Consideras justo Que tus hijos Dejen de recibir Educación En las escuelas De Chiapas Por conflictos Del magisterio? Estos Son los resultados El 76.9% Opina Que no es justo Mientras que El 23.1% Opina Estar de acuerdo Mi amor ¿Quieres casarte conmigo? Sí Siempre hay declaraciones difíciles Pero si eres servidor público El sistema Declara Chiapas Te facilita cumplir Con la responsabilidad De hacer tu declaración patrimonial Ingresa a la página de la Secretaría de la Función Pública www.fpchiapas.gov.mx Del 1 al 31 de mayo Evita sanciones Secretaría de la Función Pública Gobierno del Estado Gobierno del Estado Chiapas nos une Expertos en periodismo Abren una nueva puerta a la vanguardia informativa Chiapas a diario Chiapas a diario Un programa de perfil objetivo A partir de las 2 de la tarde Chiapas a diario La escena global de la información Hoy se respira un aire de cambio Y a partir de este momento Vamos a dar todo lo que esté en nuestras manos Para fortalecer nuestro futuro Hoy es momento de permanecer unidos Para lograr que nuestro Estado Sea el lugar que siempre hemos soñado A Chiapas lo une sus tradiciones Sus lenguas y su historia Lo une su gente Trabajadora y honesta Las sonrisas de sus niños Y el verde de sus selvas y bosques Llegó el momento de creer Y de trabajar juntos Porque Chiapas nos une Palabras textuales y derechas Ideas, pensamiento, historia, cultura en Chiapas ¿Por qué se viene? Palabras textuales y derechas Solo por diario de Chiapas Porque tu opinión nos interesa Diario de Chiapas te invita a que votes en nuestra encuesta Encuéntrale en nuestro portal de noticias Diario de Chiapas Participa y sigue nuestras encuestas Tu opinión es importante 100 días cerca de la gente De cuidar de la salud De más de 700 mil mujeres Y 500 mil niñas y niños De formar una nueva cultura ecológica Con educación Con responsabilidad ambiental De promover el ejercicio Por un Chiapas más sano Con el inicio de la cruzada estatal Para el deporte De repartir sonrisas cada mañana Con más de 6 millones de desayunos escolares Entregados 100 días de gobierno 100 días cerca de la gente Gobierno del Estado Chiapas nos une Diario de Chiapas Más cerca de ti En las mejores plazas Busca nuestras promociones En la cuponera Y hazlas válidas En los módulos de atención A clientes Lunes Adquiere el cumbo Dos módulos Al precio de uno Martes Crece tu espacio Miércoles Tres publicaciones Tres más Jueves 10% de descuento En déditos Viernes 15% De descuento Busca nuestras promociones De cine Circo Boletos Para los partidos De jaguares de Chiapas Conciertos Y eventos especiales Contáctenos Al 612 7515 Extensión 116 O 111 Diario de Chiapas Diario de Chiapas Te invita a participar En el concurso De belleza Y talento infantil Princesita Chiapas 2013 Busca las bases En nuestra edición impresa Diario de Chiapas Siempre los mejores eventos Diario de Chiapas Somos los únicos en App Store Nos acercamos más a ti Descárganos Noticias diario de Chiapas Seguimos Siempre a la vanguardia ¿Consideras justo Que tus hijos Dejen de recibir Educación En las escuelas de Chiapas Por conflictos Del magisterio? Estos Son los resultados El 76.9% Opina que no es justo Mientras que el 23.1% Opina Estar de acuerdo Su opinión Nos interesa Dudas Sugerencias Y comentarios Llámenos Al 01800 831 3913 O local 61 275 36 A las exenciones 106 107 Y 124 Continuamos Estamos ya de vuelta En este último bloque En nuestra emisión Del día de hoy Y bueno Tú lo decías Armando El tema de seguridad Es algo que invariablemente Tendrá que Ir Dentro de los ejes Rectores De este Plan Nacional Desarrollo Y por ello Sacó a colación Que luego de una reunión Privada de tres horas Con gobernadores De la región Centro del país El secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Ocho Aseguró Que la incidencia Delictiva Ha ido a la baja En la zona Que comprende Al Distrito Federal Estado de México Morelos Puebla Tlaxcala Y Guerrero Debido a la coordinación Entre los gobiernos Y el uso de las tecnologías En las instalaciones Del centro de monitoreo Y comando El llamado C4 En la Ciudad de México El funcionario federal Declaró que los delitos Están bajando En todos los temas En las carreteras En los secuestros En el robo En los problemas De violencia Derivados de la delincuencia Organizada También está bajando Acompañado Del gabinete De seguridad federal Osorio Chón Sustuvo Que se está logrando Una real y efectiva Coordinación En la zona Centro Lo cual refleja En las estadísticas Que hoy Hay seguridad Para los habitantes Sin embargo En el pronunciamiento No se dieron a conocer Cifras concretas Antes el jefe de gobierno Del distrito federal Miguel Ángel Mancera Manifestó Que la postura De los gobernadores Es refrendar La colaboración Con el gobierno federal Para seguir En la estrategia De seguridad Que se aplica En todo el país Se han llevado a cabo Dijo Una serie de presentaciones Se han tomado Acuerdos importantes Y reitero Estaremos trabajando Todos los gobernadores Y su servidor En la zona centro Del país Con la estrategia común Con los avances puntuales Que hoy se han dado A conocer Y pues bueno Considerados en la zona centro Del país Como zona centro Del país El estado de Morelos El estado de Morelos Del mismo gobernador Dice que Está luchando Por bajarla Por el combate A la delincuencia organizada O Michoacán Que aunque lo toman Ya como parte Del occidente Pero pues bueno Que estamos viendo Que la violencia No cesa aún Todavía en ese estado Terrible Terrible Guerrero es otro De los estados También muy conflictivos En la zona sureste Pues tenemos a Quintana Roo Sí De alguna manera Y Veracruz Y Tabasco Donde los dejas Que han hecho De las suyas También la delincuencia organizada Por eso es importante Que ya poniendo Sobre la mesa Anunciando Enrique Peña Nieto Este plan estatal De desarrollo Y dentro de los cinco ejes Viene verá Esa seguridad Verá México seguro Pues es importante Que los gobernadores Aprovechen ¿Por qué? Porque simple y sencillamente Habrán recursos Destinados Para los estados De la federación Para los estados Para este El combate Contra la delincuencia De ahí Hay que aprovechar Así es De ahí hay que agarrarnos Precisamente Vamos ya a la información local En la nota Que nos traen esta tarde Nuestros compañeros reporteros Del diario de Chiapas E iniciamos con la información De Edén Gómez ¿Qué tal Edén? Buena tarde El auditorio de Chiapas A diario Informarles que bueno El día de hoy En conferencia de prensa Se dio a conocer El trabajo que mantendrá El ESMAPA Con cada uno Bueno con su sindicato Y esto con el fin De evitar Un paro de labores Del próximo 5 de junio Que se había anunciado Por parte de este Bueno del sector Laboral Y esto porque Habían tenido Prácticamente Carencias En distintos temas Cabe señalar Que el pliego Petitorio 2013 Pues bueno Tiene equipos generales No quisieron contar En más detalles Pero bueno señalaron Que estará basado Tanto en el incremento Salarial En las cuestiones De medicamentos Aditamentos Entre algunos otros Que serán la base Para que bueno El próximo 28 28 de mayo Pues bueno Se lleve A cabo Pues bueno Le entrega A la junta De conciliación Y arbitraje Pues este análisis Y este pliego Petitorio Por parte Del sindicato Escuchemos parte De lo que se comentó En esta conferencia De esta forma Pues bueno Es para anunciarles El inicio formal De las pláticas conciliatorias Para entre empresa Y sindicato Para buscar Los acuerdos Que nos lleven A seguir Con la relación laboral Como ha sido hasta ahora Cordial Armoniosa Y sobre todo En beneficio Del sistema municipal De agua potable Y alcantarillado De justa de los viernes Yo en particular A nombre Del sistema municipal De agua potable Y alcantarillado De justa de los viernes Agradezco La disposición Del sindicato Agradezco La atención Que siempre ha tenido Hacia la dirección General Su directiva Y estamos ya Anunciando El inicio De las pláticas Formales De conciliación Sobre el pliego Petitorio Que el sindicato Presentó Ante la junta De conciliación Y arbitraje Iniciaremos Formalmente Las pláticas Este próximo jueves En el cual Ya nos sentaremos A tocar Punto por punto Del pliego Petitorio Y tendremos Una segunda ronda De pláticas El viernes Para así Ya estar en posibilidades El próximo día 28 De presentarnos Conjuntamente Ante la junta De conciliación Ya los acuerdos Iniciar con los acuerdos Formales Para que Tal como estaba Previsto De acuerdo A la propia Documento Que nos hizo saber La junta de conciliación En el ESMAPA Esa es la voluntad De la empresa Nuevamente agradezco Por supuesto La disposición Del sindicato La disposición De su directiva Y anunciarles A todo el pueblo De Justo De los tierras Y a toda la prensa Por supuesto Estamos ya iniciando Este proceso conciliatorio Que en lo personal Yo lo veo Muy halagüeño Como siempre Hemos tenido Una relación De respeto Una relación Cordial Con el sindicato El servicio ESMAPA Siga mejorando Se mantenga De mejor manera Porque bueno Recordemos Han tenido carencias Considerables En el servicio Y pues bueno De esta forma José Alfredo Araujo Esquinga Quien es titular De esta instancia Se comprometió A brindar Un mejor panorama Tanto al sector laboral Como también el servicio A los ciudadanos Pasando a más información Déjenme les comento El día de hoy Pues bueno Podrán ver ustedes En la imagen En las imágenes Que se están pasando En pantalla En este instante Pues bueno Los maestros Integrantes del bloque Democrático Estos cuatro mil maestros Que estuvieron Pues prácticamente Manifestándose Desde el pasado Miércoles quince de mayo Pues el día de hoy Levantaron Este plantón De manera indefinida Que habían anunciado Y esto pues bueno Los acuerdos que se tuvieron En la madrugada De este lunes Prácticamente Bueno Definieron Esta Pues Levantar el plantón Y bueno Retirarse De el centro De la ciudad Este anófín Antes de un íntimo Que se realizara Frente al Congreso Del Estado Señalando pues bueno El gobierno federal Está atentando Contra los derechos Pues bueno Del grupo Magisterial Sobre todo Con la reforma Laboral Y la reforma Educativa Pues bueno Lamentablemente Con una actitud Bastante hostil Hacia los medios De comunicación No se dio Ninguna declaración El secretario general De este De este sector Del bloque democrático El señor Adelfo Gómez Pues simple y sencillamente No se presentó En el lugar Con algunos otros Que estuvieron Pues bueno Dirigiendo a estos A este grupo De maestros Que estuvo frente Al Congreso Del Estado De esta forma Pues bueno Se levanta Se levanta este Paro Que mantenían Los integrantes Del bloque democrático Y estos cuatro mil Cuatro mil docentes Regresan nuevamente A las aulas De esta forma Pues es Digo Lamentable la postura Que tuvieron Porque bueno Arremetieron Contra los medios De comunicación Una actitud Bastante Pues hostil Recordemos En su momento Cuando se tomó La Prácticamente La caseta de cobro Que en el tramo Carretero San Cristóbal Tuxtla Gutiérrez Es como Prácticamente Pues se mostraron Esta Estas agresiones Incluso Algunos medios De comunicación Y bueno Hoy no fue la excepción Y es así Como los maestros Integrantes del bloque Democrático Integraron Pues esta Pues determinación De levantar el plantón Que mantenían En el centro De la ciudad Hasta aquí Me informe Muy buenas tardes Gracias Número de asaltos Y de asaltos También a viviendas Este de Freccionamiento Madero Que se encuentra En el centro De Tuxtla Gutiérrez Esto debido Y como ya lo habíamos Anunciado Anteriormente Por medio De nuestras Páginas Pues el fracaso Rotundo De la ciclovía Que existe En esta zona La cual Se ha convertido Realmente Pues en un nido De delincuentes Debido A que Por la tarde Y por la noche Muchos grupos De jóvenes Se reúnen A hacer de las suyas Por lo que Los vecinos De este Freccionamiento Hacen un llamado A las autoridades Correspondientes Para poder tomar Cartas en el asunto Y de esta manera Pues evitar Los robos A casa Habitación Este es mi reporte Hace el momento Informo para Chiapas A Diario Pablo Bautista Gracias Pablo Por tu reporte En esta tarde Vamos ahora Con información Que también nos hace Llegar el día de hoy Nuestra compañera Reportera Perla Sibaja ¿Qué tal Perla? Buena tarde Muy buenas tardes Buen inicio de semana A todo el auditorio De Chiapas A Diario Y a la mesa De especialistas Bueno pues Les comento Que al impartir La conferencia Innovación Tecnológica El empresario Enrique Vázquez Constantino Exhortó A los alumnos De la Universidad Politécnica De Chiapas A hacer de la investigación Aplicada Un elemento clave Para generar innovación Pues destacó Que se tiene que potenciar La riqueza Del conocimiento Que se genera En las aulas Para desarrollar proyectos Que beneficien A los diversos sectores De la población En este sentido Se desarrolló La importancia De la innovación Tecnológica Como herramienta Para facilitar El crecimiento Y el éxito De las organizaciones Por la vez Que ello permite Estar a la vanguardia Brindando servicios O productos nuevos O bien Mejorando El mercado Es mi reporte El momento Para el Chiapas Gracias Perla Gracias Perla Por tu reporte En esta tarde Vamos ahora Con la información Que también nos comparte El día de hoy Nuestro compañero Francisco Mendoza ¿Qué tal Paco? Buena tarde Muy buenas tardes A la mesa Redacción de Chiapas A diario Y la gente Que nos escucha En estos momentos Bien Le comento Que tras dar a conocer El desacuerdo Que existe Por parte De los locatarios Del mercado Juan Sabines Por portar este nombre Y de regresar Al original Gustavo Yazordaz El director De Panteones Y Mercado Municipal Que es Anacuña Gordillo Comentó Que si han escuchado Los desacuerdos Por parte De los locatarios Pero hasta el momento No han recibido Ni una petición formal Por parte De la mesa Directiva Actual Nosotros Como autoridad Nosotros De recepcionar Las solicitudes Pasan un análisis Y después De ese análisis Indicó Que recibirán La solicitud Por parte De la mesa Directiva Y con gusto Tomarán La petición Al cabildo Tuxleco Para que inmediatamente Autoricen El cambio de nombre De dicho mercado Que es homónimo Del exmandatario estatal Que despalcó A la entidad Para poder arrancar Este proyecto De cambio de nombre Los locatarios Deben ser Consensados Por la mesa Directiva Y en la opinión Democrática De la mayoría Para poder cambiar El nombre De dicho mercado Comentó Que no es facultad De la dirección De mercados Cambiar el nombre Simplemente Se someterá A petición General Y se trabajará Para llegar A cabildeo El cual Puede dar Precisamente La autorización Del cambio De nombre Hasta aquí La información Vuelvo Vuelvo Conocer Gracias Gracias Paco Por tu reporte Y finalmente Vamos con la información Que nos trae el día de hoy Nuestro compañero reportero Javier Garves ¿Qué tal Javier? Buena tarde Gracias Hola ¿Qué tal? Muy buenas tardes Al auditorio de Chiapas A diario Comentarles que el órgano Superior de Fiscalización El gobierno del estado Así como el comité Directivo estatal Del PI Deben intervenir Para que se haga justicia En el fraude Cometido por Regidores El síndico municipal Y el tesorero De maravilla Tenejapa Afirmaron El frente De las comunidades Que resultaron Afectados Por una obra Rural En aquel municipio Abel López Guzmán Soé López Gutiérrez Fidencio López López Carmelino Vázquez Hernández Solo por mencionar Algunos Son los presuntos Implicados En este Fraude De casi Un millón De pesos Así se expuso Ellos cobraron Una obra Por la cantidad De seiscientos Diez mil pesos Misma Que había sido Realizada De forma Gratuita Por el municipio Así lo explicaron Los quejosos También comentan Que las autoridades Tradicionales De maravilla Tenejapa Le pidieron Al ahora alcalde Cuando andaba En campaña Que revistieron Caminos Sacacosechas De tres kilómetros Y después de ganar La presidencia Lo haría una realidad Cosa que así Sucedió Al inicio De este trienio El alcalde Realizó las gestiones Sin embargo Los regidores Y el tesorero Se encargaron De cobrar Esta obra Que se realizó De forma gratuita Es el reporte Para ustedes Muy buenas tardes Gracias Javier Por tu reporte En esta tarde Es así como Hemos llegado Al final De nuestra emisión El día de hoy Les damos las gracias Por seguirnos Y le hacemos La atenta y cordial invitación Para que nos acompañen Mañana en punto De las dos de la tarde Mientras tanto A nombre de todo el equipo Que hace posible Chiapas a diario Les damos las gracias Y les deseamos Buena tarde Y muy buen provecho Esto fue Chiapas a diario Un espacio informativo Del diario de Chiapas De lunes a viernes De dos a tres de la tarde Con la conducción De Gerardo Toledo Coutinho Todos los sucesos Que hacen historia Los llevamos a usted Con veracidad Objetividad Y rapidez Chiapas a diario La escena global De la información Consideras justo Que tus hijos Dejen de recibir Educación En las escuelas De tu escuela